luego una noticia de la que me alegraba ayer tremendamente y que si no fuera por los fichajes os digo que hubiera sido primera plana bueno nueva victoria moral ilegal de la superliga sobre la uefa y sobre la liga y es que sabéis que la uefa y la liga para resumir es todo el auto que diferentes periodistas han estado analizando y tal y cual porque si no entraríamos en materia legal y sería tremendamente aburrido bueno pues resulta que uefa y liga recusaron al juez de la superliga vale porque decían que tenía en cierto modo pues prejuicios o que bueno que estaba de alguna manera que no era básicamente imparcial bueno pues la audiencia provincial ha sacado un auto brutal en el que termina multando a la uefa y a la liga precisamente a los demandantes precisamente porque ve muy mala fe en el auto de recusación precisamente porque saben el interés que hay de por medio es decir que sin justificar realmente porque creen que el juez no es imparcial se han lanzado a la aventura de demandar con las costas que eso conlleva y los retrasos en el proceso que eso conlleva precisamente para poder dilatar en el tiempo todo lo posible la decisión final que tiene que venir del tribunal de luxemburgo así que en resumidas cuentas chavales que florentino lo tenía todo muy bien atado que la superliga le ha dado otra nuevo otro nuevo zasca a la uefa ya la liga y que está en muy buen camino y para mí junto con la llegada de mbappé de jalan y de alguno más va a ser la gran victoria florentino y del real madrid en el año en el año 2022 así que muy contento de escuchar esta noticia